Música Bueno, esta semana no ha sido solo una semana, ha sido el mes de la inducción. Estuvimos con actividades de conmemoración del Día de la Mujer, estuvimos en fútbol, actividades de baile, teatro, culturales, deportivas, es como un claustro, es todo el día en las actividades, tenemos la bienvenida de padres de parte de Bienestar de Sede, tenemos la bienvenida de padres que ofrecemos desde la Facultad de Ciencias Económicas en la que invitamos a egresados. Nuestra facultad se ha caracterizado históricamente por ser pluralista, por ofrecer acceso a las distintas corrientes de pensamiento económico, por tener un pensamiento crítico y ojalá ustedes se sumen a esa vocación histórica que hemos tenido. Les deseo éxitos y que disfruten la facultad y la universidad. Me parece una universidad que tiene muchas ofertas, como tanto académicas como culturales y deportivas, me parece la mejor universidad de Colombia y los profesores y el pensum que tiene son de muy alta calidad. Este semestre tenemos 43 estudiantes de intercambio, vienen de pregrado y vienen de posgrado también. Es para nosotros un orgullo que nos hayan escogido como facultad para hacer un intercambio, Nuestra idea es que aparte de la parte académica, también tengan una inmersión en la cultura colombiana, también sea algo para su desarrollo personal. Irte a otro país te cambia la vida, tanto personal como profesionalmente. Y creo que ahora en el mundo de hoy, para ser competitivo, necesitas tener, uno, hablar otro idioma, y dos, haber tenido una experiencia internacional. Espero aprender muchas cosas en economía, pero hay una gran diversidad. Es un país muy famoso con una historia muy rica, biodiversidad, puedes viajar en toda Colombia y descubrir cada vez un nuevo clima, nuevos paisajes. La Universidad Nacional de Colombia tiene una gran capacidad académica, es una de las mejores universidades del país, honestamente para mí es la mejor, y su programa de economía siempre me ha gustado. Yo veía la malla curricular y veía una gran oportunidad para poder estudiar aquí. El momento que nos enteramos que él ha ingresado a la Universidad Nacional, Ah, ¿entró a la Nacional? Ah, ¿la Nacional? No, eso no es... Entonces, orgullo. Va a haber un cambio fuerte en él, va a haber un cambio de historia en la familia. Aparte de que sea un buen profesional, yo sé que le va a aportar a Colombia. Lo que nosotros queremos es asegurar que los estudiantes tengan un amigo, hagan redes, y cuando empiecen sus clases tengan la posibilidad de hablar con otro de cualquier situación que se les presente. De conocer a sus representantes estudiantiles, conocer a su director de programa, conocer a algunos docentes que van a estar no solamente en el ámbito académico, sino que van a poder tener una mayor cercanía, porque desde ahora están acompañándolos, y especialmente la oficina de bienestar con todos los ámbitos que se manejan allí. ¡Vaculada de Ciencias Económicas!